Música Hey buenos días compas, aquí empieza el vlog del día de hoy Ya sé que ahorita no estoy en el puente ni nada, ya vengo aquí llegando a la línea casi Y se me pasó la verdad ahorita Pero sí, ahorita voy a la escuela Yo salí un poquito más tarde, ya son las 8 y media, ¿desde cuándo? Porque quise sacar, más bien quise traerme mi computadora Para terminar de editar en la escuela, en la biblioteca o así Después de clase ahorita como tengo como una hora de break entre medio Y sí, voy a ver si alcanzo a terminar de editar También quería, ¿cómo se llama? Porque ayer más bien no pude, o no quería más bien ir a la casa de clave Con muchas distracciones y así Aparte quería empezar la unidad con la clave Según yo le iba a enseñar el proyecto final Pero ya que esté todo terminado con los efectos y todo el pedo Ya se lo voy a enseñar Pero bueno, como dije, ahorita vengo aquí a la escuela Ahí está la línea No voy a alcanzar todavía si va a haber mucha línea Ojalá que no, porque como dije salí más tarde ahora Y pues bueno, pues compas, aquí empieza el vlog del día de hoy Y a huevo, no hay cola ahorita Se muere hasta enfrente Que bueno, como dije Yo a lo mejor iba a llegar tarde o algo Pero pues ya, que bueno que no hay nada bueno Mínimo hasta aquí, ya no hago como unos que 10-15 minutos para cruzar Con comparado a que si le me toca hasta allá atrás, hasta la glorieta Como me había estado tocando las últimas dos semanas Pues ya iba a tardar más de media hora O mejor una media hora Que bueno que ya Ya vamos Vamos a llegar a tiempo más Llegué aquí a la escuela No hice ni madres de línea No había ni un carro Llegué hasta enfrente con el migra Pero sí, estaba aquí sentado en el parking Y alguien dejó a su abuelita en su carro No sé si le grabe ahorita Porque está como volteando para mi lado Vueltame a ver Pero sí, se me hacen chistos De que alguien trajo a su abuelita a la escuela La dejó en el parking Mientras que ellos se bajaron a clases Porque no la dejaron ahí en la cafetería O en la biblioteca No sé, en una área donde haya gente La dejaron aquí en el carro Con la ventana no va a bajar Como si fuera un pinche Como dejaron los perritos acá No sé Pero bueno Sí, bueno A ver si le enseño ahorita La abuelita Qué pedo con el brincolín No hay fiesta aquí De niños en la escuela O qué pedo Lo malo que voy a la biblioteca A estudiar y a terminar el proyecto Si no Me hubiera quedado a brincar aquí A los obstáculos En el elevador de la En el elevador de la biblioteca Escuchan esa madre Es el carro Mi papá Pinche desmadre Que trae esta madre No sé qué pedo con la banda Pero ahorita que se calle Hablo De lo que acaba Pasó ahorita en mi clase Arre Arre pues Ahorita que se calle Ya paró de hacer su desmadre El carro Pero como le venía diciendo Ahorita en mi clase Pues ya terminé Mi proyecto final En la biblioteca Lo que hice fue Supuestamente le vamos a enseñar Al maestro En el que es lo que estábamos trabajando Y que si ya le habíamos terminado De enseñarle Más o menos mínimo Una parte De cómo se ve El proyecto final O cómo se está viendo Y yo lo que hice fue Lo exporté Y todo el pedo Como si lo ya hubiera terminado Pero es Como la Todavía no termino Pues todavía le faltan Como unos detallitos Pero Y si Más o menos La primera parte Todo bien Como me iba a gustar Como quedara Se lo enseñé Y se empezó a reír Porque es como Pues si Está medio chistoso Pues la verdad Esa era mi 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 idea Pues hacerlo un poco chistoso No hacerlo nomás En una película seria O triste O Hay dos personas Que vi ahorita Que están haciendo una triste Pero bueno Como dije Espero le haya gustado Al maestro Y que le guste El último Como quedó Y pues bueno Pues ya voy a la casa A mi primo Le voy a enseñar A cómo quedó Más bien esta Y la misma versión Pues Pero Más o menos Cómo va a quedar A ver si le gusta Y ahorita Grabo su reacción También A ver qué dice A ver si le gustó O no le gustó ¿Qué te pareció El fanos project? ¿Te gustó cómo salió? No mames ¿Cuánto se pintó? No Si Estaba muy chingón Fue como Me lo esperaba Trabajaba muy Toda semana Para una Un proyecto Muy familiar Este ¿Qué te va Bueno Trabajamos dos días Pinche verbo Esté en este Y yo lo edite Este en este Listo para la parte 2 Saludos Ya lo escucharon Parte 2 Coming soon Y bueno pues compañero Llegué a mi casa Le enseñé el video A mi primo Le gustó Es que el video Dura como dos minutos Y creo que sí Lo voy a subir A este canal A lo mejor O lo subo ¿Quién sabe? Pero sí Lo voy a subir Para que ustedes Lo puedan ver Yo creo Después de que Ya que haga El screening En mi escuela Para que Simón Para que ustedes También lo puedan ver Ya todo terminado Porque ahorita Todas le faltan Unos detallitos Yo creo Ahora lo voy a hacer Todos los detallitos Finales Porque lo tengo Que pasar A un DVD Y del DVD Ese lo entrego Al maestro Pero Simón Ahorita estoy en mi casa La clave Lo voy a ver Hasta tarde Ahora Ahorita voy a quedar Un resto Más voy a comer Y ajá Esas son todas Las actualizaciones Del día de hoy Y sí No tengo que volver A la escuela Hasta la semana Que viene Que es cuando Tengo ya mis finales Por eso he estado Como No sé Se puede decir Que muy ausente En los videos O grabando tanto Como antes Porque De repente Me sentaba A ideas Pues acá De como podía hacer El video Si lo podía hacer Más rápido Más lento Porque tenía Diferentes opciones Porque tenía Un chingo de tomas Diferentes Pero sí Pero ya estoy Terminando Como dije Ya están las últimas Fases Fases finales Del video Y ahorita Como dije Voy a ponerse A ver videos En YouTube Facebook Y a ver si Empiezo a editar Un poquito Un video Que tenía Ya grabado Para mi canal Principal Y sí Me agarro jugando Playstation algo No sé Voy a hacer algo Ahorita Porque tengo Tiempo libre Y quiero descansar Ahorita Porque toda la tarde Como dos horas No como una hora y media Cuando salí De otra clase Hasta que entré A la siguiente Me la pasé editando El video En la biblioteca Como pudieron ver Pero sí Bueno pues ya Ya voy a dejar de hablar Voy a ponerme a hacer algo Ahorita No manches Ahorita me puse un video En YouTube En la pantalla En el monitor Y me quedé bien dormido No mames Unos 5 15 minutos Unos 5 o 10 minutos Yo creo Porque se acabó El video nomás Y cuando sentí Que se acabó Fue cuando me desperté Pero no manches Quiero muy bien A gusto Ay wey Esas veces Que te quedas dormido Y aunque duermas 5 minutos Te sientes como que Como que Dormiste Una hora O recuperaste Un chingo de energía Pues Lo ocupaba No mames Hoy les dije Hace rato Que Claudia A lo mejor La veía hasta la tarde Pero siempre No siempre Se iban a la casa A comer Así es que Ajá Ahorita un ratito más Voy a ir por ella Yo creo al trabajo Y venimos al juego Los onkis Parece que aparecimos Un de repente aquí Pero venimos al juego Los onkis Aquí Al Ah no se ve Para el auditorio No estamos Vamos a entrar No estamos esperando Que nos den los boletos Otra vez los de CJ Sports Pero sin marco Aquí empezamos Y allá está la Claudia Comprando cosas Con sus sobrinos Last ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, compa, y pues sí, date una vuelta para acá Está chingón, la neta, está curada la vida Así que de aquí, pues, en la noche, se puede decir Si quieres tirar party, también es de día, ¿por qué no? Hay muchas cosas que hacer aquí, Tijuana, la verdad Y sí, creo que es mi novia, o claro Y más bien, hablando, no, es mi mamá Es mi mamá, a lo mejor quiere algo, ahorita va a ver qué quiere Pero bueno, pues, hasta aquí el vlog del día de hoy Espero lo han disfrutado, denle una manita arriba Dejen un comentario abajo, lo que ustedes quieran Y pues, ajá Suscríbanse al canal y compartan los videos Que eso me ayuda mucho, y nos vemos mañana En el próximo vlog Peace